Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos más de la tradición marxista. Hoy vamos a estudiar con el profesor Michael Lawy, un texto que el propio profesor desarrolló ya hace más de 50 años, pero para nosotros lo más importante de ese texto es que Michael Lawy recoge o hace un repaso, hace un análisis marxista del propio desarrollo de Marx. Pensamos que eso es muy importante y del desarrollo del joven más particularmente, que es un momento bien interesante. Entonces estamos aquí, pues el profesor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, también está Manuela Suaje y Cris Gilbert y mi persona del equipo de Escuela de Cuadros. El profe no necesita una introducción, así es que nos vamos a adentrar directamente en el contenido de este trabajo que ustedes ha desarrollado hace un tiempo, pero que pensamos que ya hoy tiene muchísima vigencia. Básicamente creo que es útil comenzar preguntándole, profesor, pues cómo se da ese primer, esos primeros saltos en el joven más cuando pasa desde una concepción, de la concepción de los jóvenes hegelianos que consideraban que la revolución estaba en la cabeza, también dando un salto sobre unas concepciones materialistas muy toscas, pero importantes en aquel momento en términos filosóficos, como por ejemplo la de Feuerbach y la de los enciclopedistas franceses. ¿Cómo comprende usted o cómo va visualizando usted el estudio de la obra del joven Mars? Ese salto hacia una concepción materialista y con un énfasis, la teoría de la praxis en el joven Mars. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, profesor. Bueno, muchas gracias por invitarme y darme la ocasión de ese diálogo con las compañeras y compañeros de la Escuela de Cuadros Venezuelanos. Bien, entonces, para contestar su pregunta, es un largo tema, ¿no? Tendría que hablar un rato, pero bueno. El joven Marx al principio es un periodista en la Gaceta Renana, ¿no? Empieza su carrera, digamos, pública, política, intelectual como periodista, enseguida redactor del periódico de la Gaceta Renana, un periódico de la burguesía liberal democrática, digamos, de Renana, en oposición al sistema monárquico absolutista prusiano de Alemania, ¿no? Bien. Escribe sus primeros textos, más conocido es ese sobre robo de madera, ¿no? Abro un paréntesis, recomiendo a todos ustedes de ver la película de Raúl Peck, que se llama el joven Marx, que es una maravilla, ¿no? Y que permite entender muy bien cómo se dio la evolución de Marx y Engels, ¿no? Bueno, y que empieza con una escena en que se ve los pobres campesinos, no robando madera, sino recogiendo la madera que cae en el suelo, pero les cae encima a caballo la represión, la policía, el ejército, el servicio de los propietarios de los bosques, ¿no? Bueno, y Marx en ese artículo toma posición por los pobres, por los campesinos, por su derecho a recoger la madera y contra los propietarios que son estúpidos, cobardes, egoístas, etcétera. Un artículo muy, muy violento, ¿no? Ya se ve una cierta radicalidad social y política en el juego de Marx, pero su forma de pensamiento aún es hegeliana, las soluciones tienen que venir de arriba, desde el Estado, ¿no? El Estado racional, la inteligencia política, etcétera, etcétera. Pero bueno, a la censura prusiana no le gusta ese periódico, lo van a cerrar, los propietarios burgueses quieren negociar con el gobierno, un acuerdo, hacer posesiones, pero Marx no acepta eso, ¿no? Está furioso y es su ruptura de esa coalición que duró muy poco con la burguesía liberal y rompe y se va, ¿no? Y el periódico se va a cerrar con la censura, ¿no? En la película de Raúl Peck se ve una escena en que le ponen a Marx y a los otros redactores en la cárcel. No, no fue así, no se los encarceló, pero sí se acabó con el periódico. Y Marx entonces llega a la conclusión que en Alemania ya no se puede hacer nada. Su amigo en esa época, Bruno Bauer, había sido echado a la universidad, entonces ni en la universidad ni en la imprensa no hay espacio para un pensamiento crítico, ¿no? Entonces él decide marcharse a París, ¿no? París que era, digamos, aunque fuera también una monarquía, era un sitio en que había más libertad, en que había también una izquierda muy importante. Entonces él con su esposa, recién se habían casado, se van a París. Y en París hay el proyecto que él tiene con su amigo neoheguiliano, los dos son neoheguilianos de izquierda, Arnold Ruge, de sacar un periódico junto con los socialistas y comunistas franceses, como Proudhon, KB, Considant, etc. Bueno, entonces iba a llamarse Anález franco-alemán, Deutsch-François-Feyer, ¿no? Bueno, solo que a los franceses no les interesó la propuesta por varias razones, que aquí no vale la pena, y se quedó una publicación solo alemana y con un solo número, ¿no? Entonces una revista que sacó un solo número y no correspondía al título, era solo alemana, pero entró en la historia del marxismo porque es ahí en que Marx publicó sus primeros artículos en que habla desde un punto de vista comunista y proletario. Entonces es un marco muy importante en el proceso que lleva el joven Marx a se transformar en marxista, porque Marx no nació marxista, ¿no? Hay algunos que nacieron ya marxistas, pero no Marx, ¿no? Tuvo que percorrer un camino hacia formular lo que hoy llamamos marxismo, es decir, una nueva visión del mundo, ¿no? Bueno, pero el joven Marx, cuando llega a París, es un neo-hegeliano de izquierda, ¿no? Muy radical, pero neo-hegeliano. Y él escribe dos artículos en la nueva, en la gazeta, en la, perdón, en los análisis franco-alemanes, el más importante, tiene un largo título, Introducción a la Contribución a la Crítica de la Teoría del Estado de Hegel. Bueno, entonces parece un artículo muy filosófico, y lo es en parte, pero hay dos partes. La primera parte es filosófica, Hegel, crítica, pero la segunda, que es la más interesante, que él escribió ya en París, es más política, ¿no? Entonces habla de Alemania. Y dice que, obviamente, él habla de una necesaria revolución en Alemania, pero esa revolución no puede ser una revolución únicamente política. Hoy, más tarde, diríamos una revolución burguesa. Es decir, cambiar la forma del Estado, sacar al rey, poner una república, etcétera, eso no es suficiente, ¿no? Dice Marx. Lo que necesitamos es una revolución mucho más radical, que él llama emancipación universal, o emancipación humana. Y lo que él describe con eso es, de hecho, ya el socialismo, o el comunismo, ¿no? Bien. Ahora, ¿quién va a hacer esa revolución? Bueno, él dice, la burguesía no. La burguesía alemana llegó atrasada. Y no tiene ninguna gana de hacer revolución, porque tiene miedo de las clases que le están abajo, que ya están empezando a luchar en contra del proletariado, ¿no? La burguesía tiene más miedo de los que están abajo, el proletariado, de los que están arriba, el rey, los feudales, los yunkers, los crucianos, etcétera. Entonces, bueno, Marx dice, la burguesía no va a hacer revolución en Alemania. Es muy tibia, muy tiborada, más, ya es cuando debería ser revolucionada, ya es conservadora. Entonces, no va a ser como en Francia, que la burguesía tomó la cabeza de la revolución. No, aquí no va a haber eso. La única revolución posible es la revolución universal, la emancipación universal, o el socialismo, aunque la palabra no aparece, ¿no? Y gracias a la revolución, a la emancipación universal, se va a realizar también la emancipación parcial, que es la política, ¿no? Entonces, cuando se suprima la propiedad privada, digamos, se va a suprimir también, se va a abolir la monarquía, el absolutismo, el feudalismo, etcétera. Entonces, es muy interesante ese planteamiento, porque es por primera vez aparece la idea que más tarde se va a llamar revolución permanente. Es decir, que en los países capitalistas más atrasados, absolutistas, semi-feudales, como era Alemania en 1844, es la revolución social, la revolución proletaria, que va a realizar las tareas históricas de una revolución burguesa política, ¿no? La democracia, la abolición del feudalismo, del absolutismo, etcétera, ¿no? Esa idea aparece por primera vez en ese texto de Marx. Más tarde va a ser desarrollada por el mismo Marx en 1850. Más tarde va a ser retomada por Trotsky, pero en fin, eso ya es otra historia. Pero ahí aparece por primera vez esa idea, ¿no? Que en un país atrasado económicamente, en que la burguesía ya no puede realizar sus tareas históricas, es el proletariado que lo va a hacer, pero en el curso de una revolución universal, es decir, social, es decir, socialista, ¿no? Es un poco la idea, sugerida, no es desarrollada, pero sugerida en esa época. El problema es que la manera con la cual joven Marx en este momento entiende la revolución y el proletariado es en marcos del neohegelianismo de izquierda, el neohegelianismo. Entonces, el neohegelianismo es una corriente idealista, ¿no? Para la cual, lo principal, lo más importante, es la teoría, la filosofía. Entonces, Marx escribe en ese artigo, la revolución empieza en la cabeza del filósofo, ¿no? Ahí empieza la revolución. Y después capta las masas, ¿no? Después cae de arriba hacia abajo como un rayo, ¿no? Dice él, como un rayo en el terreno popular, ¿no? Y otra frase, ¿no? La filosofía es el elemento activo de la revolución y el proletariado y sus necesidades materiales es la base material pasiva de la revolución, ¿no? Muy raro, típico argumento idealista, ¿no? Todo viene de arriba de la filosofía, de la teoría, y después baja, toma posesión de las masas que están pasivas y las empuja, ¿no? Bueno, es una cierta visión de cómo se hace una revolución que existe hasta ahora, ¿no? Bueno, incluso entre algunos que se dicen marxistas. Bueno, entonces, eso es un pensamiento idealista, neovigiliano, típico, ¿no? Todo empieza en la idea, en la cabeza, en el pensamiento, en la filosofía, en la teoría. Bien. Bueno, entonces, eso es el cohe Marx al inicio del año 1840. Bueno, pero ¿qué va a pasar en los próximos meses? Marx va a descubrir los proletarios reales, que él conocía solo como concepto filosófico, ¿no? Va a asistir reuniones de proletarios, de proletarios comunistas, además, ¿no? Alemanes y franceses, que lo impresionan enormemente, le escriben la correspondencia, ¿no? Tienen varios textos, es increíble, ¿no? El espíritu de esa gente, la solidaridad, su inteligencia, está muy impresionante. Entonces, ya descubre que el proletariado es otro. Después, él va a leer algunos libros importantes. Uno de un historiador alemán, Lorenz von Stein, que no era un hombre de izquierda, pero escribió un libro importante sobre el socialismo y el comunismo en Francia, en alemán. Y ahí dice una cosa que para nosotros es evidente, pero para Marx aún no era, que el socialismo y el comunismo en Francia son corrientes del movimiento proletario, ¿no? Son corrientes de los obreros, ¿no? Ellos están pensando eso, discutiéndolo, ¿no? No es algo que viene de la filosofía, ¿no? Es algo que está en el movimiento, producido por la misma clase. Entonces, eso le impresionó mucho a Marx. Después, él lee los libros de un obrero comunista alemán, Wilhelm Weitling. Uno de varios libros que ha sacado en esa época, en los años 40, 44, y él lo impresiona mucho, ¿no? Dice, ahí son pasos gigantes del proletariado alemán, que está elaborando teoría comunista, ¿no? Muy interesante, etc. Más tarde lo va a criticar, se va a pelear con él, pero en ese momento lo toma como un escrito muy importante, ¿no? Que documentan el potencial comunista de los obreros alemán. Ahora, esos son dos elementos, la lectura de los libros, el encuentro con los comunistas, pero hay un tercer elemento que va a ser más importante, que es la revolución, no, la insurrección, perdón, el levante de los tejedores de Silesia, una región del norte de Prusia, ¿no? La frontera con Polonia. Entonces, ahí había aldeas, varias pequeñas ciudades con fábricas de teselana, tejelana, ¿no? ¿Cómo se dice en caselana? Producción de tejidos. Telares. Telares, muchas gracias. Telares, mi casi ya no es tan bueno. Bueno, telares, y ahí se levantan los tejedores, ¿no? Los proletarios, los tejedores. Bien. Levante grande, con decenas de miles de trabajadores, ¿no? Y ahí viene la policía y los echan, los trabajadores, los echan. Y ahí tienen que llamar el ejército prusiano para aplastar. Y duró dos semanas esa pelea, ¿no? Entonces fue una cosa muy... Y le metieron fuego a las casas de los capitalistas, quemaron los libros de cuenta. En fin, fue una verdadera rebelión que impresionó a todos. En Alemania, Heinrich Hein, el poeta, escribió un poema en homenaje a esos tejedores. Bien. Ahora, Arnold Ruge, que era ese neoigiliano amigo de Marx, que habían sacado juntos en los anales franco-alemanes, sacó un artículo en una revista alemana que se publicaba en París por exilados alemanes, se llamaba Forwärts, adelante, un artículo que dice, ese Levante es una cosa puramente social, estaban peleando con los industriales, no tiene importancia, le faltaba inteligencia política, no entiende que el enemigo es el rey de Prusia y no el patrón de su fábrica, ¿no? Entonces, estaban totalmente equivocados, le faltaba inteligencia política. Bueno, estoy un poco caricaturado, pero era el espíritu del artículo que firmó, no con su nombre, pero con un seudónimo, un prusiano, un prusiano. Bien. Bueno, Marx se quedó furioso con ese artículo, fue la ruptura con Ruger, y le escribió una respuesta, ¿no? que tiene un título raro, Glosas marginales al artículo de Prusiano sobre el levante de los tejedores silicianos, etcétera, Glosas marginales, bien, gran glosa, gran glosa, bueno, título que no dicen muchas cosas, pero es un texto muy, muy importante, generalmente en los estudios sobre Marx no se le da mucha problema, pero yo creo que es muy importante, es una vuelca decisiva en el itinerario del joven Marx, ¿por qué? Bueno, primero, Marx se entusiasmó con ese evento porque confirmaba su hipótesis, él decía en principios del año 44 en los anales franco-alemano, el proletariado es la clase revolucionaria de Alemania, bueno, ¿de dónde viene eso? Seis meses después, en junio del 44, se levanta el proletariado, ¿no? Es una confirmación de su hipótesis, entonces eso le da mucho malo, pero al mismo tiempo en que confirma su hipótesis, él aparece algo nuevo, ¿no? Que es el contrario de lo que él decía, es decir, esos obreros, tejedores, no esperaron a la filosofía neoviguelana, ni sabían qué era eso, entonces, él se da cuenta que no es así, ¿no? Que la historia que él había imaginado, que la filosofía toma cuenta de las masas, no es así, las masas se levantan por su cuenta, ¿no? Es otra historia, ¿no? Entonces, él escribe una frase en ese artículo, las glosas marginales, que es muy importante, voy a leer solo una frase, ¿no? Dice así, Marx, solo con el socialismo un pueblo filosófico puede encontrar su práctica, praxis, adecuada y entonces solo en el proletariado puede encontrar el elemento activo de su liberación. Entonces, Marx ha cambiado, Marx ha cambiado, dice, en vez de oponer la filosofía ahí arriba y el pueblo aquí abajo, habla de un pueblo filosófico, ¿no? Es raro esa expresión, es decir, un pueblo que piensa por su cuenta lo que los filólogos están pensando y encuentra en el socialismo, encuentra en ese pueblo su práctica adecuada. El socialismo ya no es una teoría, no, es una práctica antes de todo, ¿no? Y la práctica de eso es socialista porque se enfrenta con los capitalistas, quieren poner abajo la explotación, etcétera. Y la última cosa es que el proletariado ahora no es el elemento pasivo sino el elemento activo de la revolución. Entonces, Marx hará un giro muy importante aquí en función del evento que lo impresionó muchísimo, de sus lecturas, del encuentro con los obreros comunistas en París, etcétera. Todo eso lo hizo cambiar muy profundamente. ¿Tú quieres hacer una pregunta? No, va Manuel, pero yo quería mencionar también que en un programa de Escuela de Cuadros estudiamos la carta de Marx a Arnold Ruge en la que Marx dice, comienza a definir el sujeto y dice la humanidad sufriente que piensa como el, o sea, el vincular a esos seres humanos, la clase trabajadora que sufre y su capacidad de pensar con la revolución. Hola, bueno, saludos. Quería, bueno, igual en la línea de lo que venía planteando, que es el desarrollo o la aparición de la idea de autoemancipación en Marx, usted ha dicho que este, digamos, las tesis centrales o la tesis central que desarrolla a lo largo de su investigación y de su libro, pues quería justo que poder seguir reforzando cómo se da y la importancia que tiene en ese momento, cómo se va dando el desarrollo de ese concepto, de esa idea de autoemancipación, tanto en el texto como en la obra del propio Marx, pero luego también preguntarle en relación a que usted ha comentado varias veces que esa idea, esa tesis que usted plantea sobre la autoemancipación no fue percibida inicialmente por el jurado de la investigación cuando usted la publicó o la realizó como investigación natural y necesariamente por los que en ese momento la leían, pero quería preguntarle a qué considera después de tanto tiempo que se debió esa incomprensión y si luego con el desarrollo de la teoría marxista ha considerado que la idea de autoemancipación sí fue comprendida en las últimas décadas, se han desarrollado otras aproximaciones y cómo se ha dado pues esa discusión en esos niveles. Pero, ¿quieres que siga con el asunto de la evolución de joven Marx sobre ese tema o quiere que conteste primero a... No, yo creo que si continúa con el desarrollo y luego contesta con lo que puede... De acuerdo. No, porque la próxima etapa en el proceso de Marx y ahí sí para la idea de la autoemancipación revolucional son las tesis sobre Feuerbach, ¿no? Las tesis sobre Feuerbach que como dice Engels es el germen genial de una nueva concepción del mundo. Eso es muy importante. 1845, ¿no? Bueno, en las tesis sobre Feuerbach hay sobre todo una que es la cinco si no me equivoco en que Marx dice lo siguiente la coincidencia del cambio de las circunstancias o el cambio de sí mismo no puede ser captada y comprendida racionalmente más que en cuanto práctica revolucionaria. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ahí tenemos el enfrentamiento entre materialismo e idealismo en la época de Marx. Los materialistas desde los franceses del siglo XVIII hasta Feuerbach decían para cambiar la sociedad hay que cambiar las circunstancias, ¿no? Pero, ¿quién va a cambiar las circunstancias? No, no sabe decirlo, ¿no? Los idealistas, los neoiquilianos de izquierda decían para cambiar el mundo hay que cambiar el pensamiento de los individuos, su conciencia, ¿no? Para eso la teoría crítica, etcétera. Y Marx rechaza las dos, ¿no? Dice, no, tenemos que cambiar al mismo tiempo las circunstancias y la conciencia de la gente a través de la praxis revolucionaria. El proceso de praxis revolucionaria cambia tanto las circunstancias como la conciencia de los practicantes, ¿no? De los que están en lucha, ¿no? Bueno, eso es la, digamos, el momento en que Marx va a superar tanto el materialismo antiguo de Feuerbach y los demás cuanto el idealismo neo-higiliano de izquierda, ¿no? Para plantear una nueva concepción del mundo, ¿no? es como dice Engels, que se puede llamar, utilizando el término de Gramsci, filosofía de la praxis, ¿no? Se lo llama materialismo dialéctico, si se quiere, pero filosofía de la praxis quizás es el concepto más adecuado y es el concepto que aparece en la sesión. Ahora, ¿por qué eso conduce a la idea de auto-emancipación? Bueno, eso Marx lo va a explicitar algunos meses más tarde cuando escribe con Friedrich Engels un grueso libro llamado La ideología alemana, un libro que él no publicó, lo dejó, como decía, a la crítica La roedora de los ratones, ¿no? Bueno, pero se lo publicó en el siglo XX, ya muchos años después de su muerte, pero es un libro muy importante y ahí se manifiesta de la manera, ahora, sí, directa, ¿no? La relación entre esa filosofía de la praxis y la idea de la auto-emancipación prometida, ¿no? Entonces voy a leer un párrafo de la ideología alemana en que aparece esa idea fundamental praxis y auto-emancipación revolucionaria. Dice Marx, para la producción masiva de la conciencia comunista, como para realización de la cosa misma, es decir, comunismo, es necesario un cambio masivo de los hombres, ¿no? Que no puede operarse más que en un movimiento práctico en una revolución, ¿no? Es decir, el cambio masivo de la conciencia no se va a dar por los filósofos, la teoría, etcétera, se va a dar por la práctica revolucionaria. sigue, la revolución no solo es necesaria en consecuencia, porque no hay otro medio de derrubar a la clase dominante, sin revolución no se puede derrubar a la clase dominante, sino también porque la clase subversiva, la clase revolucionaria, solo puede lograr liberarse de todo el viejo farrago, la vieja mierda, dicen en alemán, por medio de una revolución y volverse capaz de esa manera de efectuar una nueva fundación de la sociedad. En la actividad revolucionaria, el cambio de sí mismo coincide con la modificación de las condiciones, ¿no? Aquí vemos cómo la filosofía de la praxis, esa nueva concepción del mundo, lleva a la conclusión de que la conciencia comunista es necesaria para fundar una nueva sociedad, ¿no? Y esa solo es posible a través de la praxis masiva, ¿no? colectiva de la clase dominada, la clase explotada, la clase subversiva, a través de su praxis revolucionaria. Es decir, es a través de su experiencia colectiva de acción revolucionaria que se va a dar el cambio de los individuos de su conciencia, de su pensamiento, de su ideología, etcétera, etcétera. Por tanto, la única forma de emancipación es de una forma revolucionaria, pero esa revolución tiene que ser la autoemancipación de los explotados porque solo a través de su propia praxis podrán liberarse de la ideología burguesa, de todas las ideologías del pasado, ¿no? que están ahí. Bueno, eso es el argumento, ¿no? Bien, lo que ahora contesta su otra pregunta, ¿qué pasó con mi tesis? Pasó dos cosas, ¿no? El jurado, el jurado no le dio atención al argumento filosófico político o teórico de la tesis que es la relación entre la filosofía de la praxis, nueva concepción del mundo, el mar, más allá del materialismo y del idealismo y la idea de la auto-emancipación revolucionaria, ¿no? A través del concepto de praxis ruso. No, no sé, o no lo entendieron o no le dieron atención, hay que decir que la mayoría de los jurados eran más bien historiadores, pero quizás por ese argumento filosófico no le interesa. Y lo que sí les subrayaron es que en la época de Marx no había, de joven Marx en esa época en 1845, en 1846, en fin, no había proletariado, no había proletariado moderno, industrial, aparece mucho más tarde de fines del siglo XIX en Francia, ¿no? Etcétera. Bueno, y eso fue un argumento al cual yo traté de contestar que claro, no era aún el proletariado moderno, pero sí existía una forma de proletariado menos avanzada, ¿no? En algunas industrias, algunas manufacturas, otros eran artesanos, ¿no? Etcétera. Entonces, ya había una especie de proletariado que obviamente no era el proletariado industrial moderno, pero sí existía eso, si no hubieran habido todos esos movimientos, todos esos movimientos no habrían sido posibles, ¿no? Bueno, incluso en la insurrección de los tejedores, etcétera. Eso fue mi respuesta. Ahora, el otro argumento fue de mi maestro, Lucien Goldman. Y Lucien Goldman era un poco parecido con lo, él decía, Marx no es la expresión del proletariado de su época, que era muy pequeño o inexistente, es la expresión de una corriente de izquierda de la burguesía. Y bueno, no, ahí yo no estaba de acuerdo, no, no creo que Marx representa, él era de origen pequeño burgués, Engels de origen burgués, pero no eso importaba, ellos se identificaron con la clase proletaria, tenían una relación política con esa clase que empieza en esos años, es para desarrollar más tarde, llegando al manifiesto comunista, es decir, la clase con la cual se identifican es esa clase proletaria, entonces, su relación intelectual y política es con la clase proletaria y no son representantes de una a la izquierda de la burguesía, entonces, ahí tenemos un desacuerdo, ¿no? Con mi maestro, Lucien Goldman, aunque él lo planteó más como una duda, incluso en su descrito, en un escrito en que habla, ah, Mikael trató de plantear que Marx representaba el proletariado, no, pero quizás, no, en fin, dejó como más bien como una duda, bien. Ahora, en los comentarios que hubo de mi tesis, también, casi todos se discutían más del aspecto histórico, claro, está presente en la tesis, y menos el aspecto filosófico, que para mí era el argumento que para Marx la teoría, la idea de la auto-emancipación revolucionaria tiene que ver con el concepto de praxis revolucionaria, como está plantada en las tesis sobre el poema, tiene que ver con su filosofía de la praxis, tiene que ver con su superación dialéctica de la oposición entre el tradicional materialismo, el materialismo anterior y el idealismo neo-hegalinismo. Cuando Marx, el joven Marx dejó atrás el neo-hegalinismo, tuvo que dejar atrás la idea de que la revolución empieza en la cabeza del filósofo, que es un poco parecido, aunque no es igual al utopismo socialista, en que piensan, tienen el esquema ya hecho, no, sea Fourier o Saint-Simon tienen el esquema ya hecho, y tienen que aplicarlo al proletariado. Pero si pensamos en la actualidad, desafortunadamente este tipo de desviación todavía existe y desafortunadamente supongo que quienes son los culpables somos nosotros, la izquierda, que caemos en este tipo de trampa y por el general, por ejemplo, se piensa, a menudo se piensa que se hace la revolución a partir de los libros de Marx, ¿no? Y obviamente no es así. Y yo hago la pregunta si Marx hubiera hecho este proceso de autocrítica, autoreflexión en nuestro propio momento, si hubiera despertado hoy día y hubiera visto este proletariado, si es un proletariado, pero muy abigurado con diferentes movimientos sociales, quizás tendría otro, quizás no hubiéramos caído en este tipo de obrarismo, digo, con el sujeto siendo un proletariado, pero no es un proletariado necesariamente con la misma cara industrial que antes, ¿no? Entonces, no sé si tú crees que la, que seguimos cayendo ese tipo de trampa, que la revolución se hace en la cabeza del filósofo, del filósofo marxista y luego intentamos, pensamos que la, que el proletariado es pasivo y no construye su propio movimiento, sus propios, sus propias ideas. Bueno, primera cosa que yo diría es que para Marx, la teoría, Marx, marxista ya, la teoría tiene su importancia, claro, si no, él no hubiera escrito otros temas del capital, o incluso el manifiesto comunista, pero la teoría tiene su importancia, pero en una relación dialéctica con el movimiento proletario, el movimiento social, el movimiento revolucionario, es decir, la teoría es formulada a partir de la experiencia de las luchas sociales, vuelve enseguida en forma de manifiesto, de discusiones, de textos, etcétera, libros, al movimiento obrero, al movimiento socialista, ¿no? Es utilizada por los obreros socialistas en su lucha, pero su lucha toma formas nuevas que obligan a los teóricos a repensar, es decir, hay un proceso dialéctico, ¿no? que no es el cosa que le viene de acima a abajo, ¿no? Ahora, los socialistas utópicos efectivamente tenían esa idea, pero no solo, hay un texto de Lenin en que aparece también esa idea de Kautsky y de Lenin, los dos en esa idea, dicen, el socialismo tiene que ser introducido desde fuera al movimiento obrero por los intelectuales, ¿no? Es una visión unilateral, ¿no? Que Lenin va a superar más tarde, pero en un libro que se llama ¿Qué hacer? de 1903, él lo plantea de esa forma, ¿no? El socialismo es introducido desde fuera, ¿no? Entonces, no ve esa dialéctica que Marx había captado, ¿no? Bueno, ahora, hoy en día, obviamente hay, es decir, hay los dos dentro de la izquierda, del movimiento obrero y popular, hay tanto, hay también formas de anti-intelectualismo, decían, no, la teoría no sirve para nada, no precisamos de eso, fuera los intelectuales que nos aburren, etcétera, la teoría es importante. Y, por otro lado, los que dicen, bueno, aquí tengo la teoría todo listo, ¿no? Ustedes tienen solo que leer lo que yo escribí y ponerlo en práctica, ¿no? Bueno, tenemos las dos posiciones que no son dialécticas, ¿no? No son marxistas. El pensamiento de Marx era precisamente un pensamiento dialéctico. Ahora, el proletariado de la época de Marx obviamente no es el de hoy, pero tampoco es el proletariado industrial del siglo, fines del siglo XIX o inicio del siglo XX, ¿no? Es, claro, el proletariado en la época de Marx era muy diverso, eran artesanos, algunos trabajadores de manufacturas, algunos intelectuales proletarizados, ¿no? Médicos, había muchos médicos en la Liga de los Comunistas, ¿no? Bueno, entonces había todo eso, ya era un proletariado en un sentido amplio, ¿no? Durante mucho tiempo el movimiento socialista o comunista tuvo, sufrió de eso que tú dices del obrerismo, ¿no? Es decir, solo interesa el obrero industrial, todo lo demás no tiene que ver, los campesinos no nos interesan, las mujeres, la juventud, todo eso, la industria, la fábrica, el obrero de fábrica, y punto, ¿no? Obviamente una visión muy estrecha que no era la de Marx, ¿no? Tampoco de Lenin, en fin. Entonces, es una visión equivocada, ¿no? Que hay que superar porque hoy en día el proletariado obviamente no se limita a la industria, ¿no? Los obreros de industria, por ejemplo, en Francia, son 13% de la fuerza de trabajo, ¿no? Mucho más hay trabajando en servicios, ¿no? Sea la educación, la salud, el transporte, en fin, un montón de servicios, la finanza, etcétera. Hay un montón de formas de trabajo intelectual proletarizado, hay los trabajadores del campo, hay los desempleados, bueno, y hay sectores que no están en la clase trabajadora, ¿no? Las mujeres que no trabajan, los jóvenes que aún no trabajan, los pensionados, es decir, hay un montón de gente que son explorados y oprimidos por el capitalismo, pero que no son la clase obrera, ¿no? En el sentido limitado, ¿no? Entonces, tenemos que tener una visión mucho más amplia. Hay unos trabajos, un pensador marxista importante ha trabajado sobre ese concepto amplio del proletariado, que es Ernest Mandel, un trabajo interesante sobre eso. Y también, Tony Negri, a su manera, aunque viene del operaísmo, que tiene una visión muy obrerista, ¿no? Pero él habla del obrero social, que no es el obrero de fábrica, pero los barrios obreros, los barrios populares, la juventud popular, en fin, tiene una visión social más amplia de lo que sea la clase trabajadora, ¿no? Bueno, entonces, eso me parece importante hoy, si queremos pensar en un movimiento de lucha, de transformación social, de revolución, ¿no? Claro. Bueno, entonces, Marx es fundamental, pero Marx es un método, una forma de pensar, ¿no? No, no tiene la respuesta para todo, ¿no? Tenemos miles de problemas nuevos que hemos enfrentado en el siglo XX y hoy, que no estaban previstos por Marx, ¿no? Entonces, hay que ver el marxismo como un pensamiento en movimiento, en transformación, como lo era el de Marx, el mismo Marx fue evolucionando, planteando problemas, cambió de posición en varias cuestiones muy importantes, etc. Continuando con esta, con esta misma idea, pero volviendo sobre el, sobre el texto y sobre el momento histórico que se pinté en el texto, quisiera preguntarle sobre la relación entre la idea de autoemacipación que ya había venido, que venía desarrollando y la idea de autoorganización que aparece sobre todo en el desarrollo que hace en el capítulo 3, donde va mostrando cómo se van dando las discusiones y los momentos históricos de la discusión en torno a la organización de un partido comunista o de una organización comunista de trabajadores y trabajadoras y un poco volver sobre esa situación, sobre ese momento para rescatar la relación entre autoemacipación y autoorganización y qué lecciones hay de ese momento que son fundamentales para hoy en ese vínculo entre ambos, entre ambas ideas o ambas prácticas. Sí, la idea de organización empieza a aparecer en esa época, 1846, 1847, en particular en un libro que se llama Miseria de la Filodocía, una polémica en contra de Proudhon, en que aparece la idea que los obreros en la medida en que se van siendo concentrados en las fábricas que empiezan a luchar por sus derechos, por el salario, por la reducción en la jornada de trabajo, etcétera, se van organizando, ¿no? Se van organizando. la idea de autoorganización empieza a aparecer ahí ya, sobre todo en Miseria de la Filosofía. Ahora, el ejemplo que tenía Marx en esa época era un partido político obrero de masas que ya existía en Inglaterra, el llamado cartismo que exigía una carta, una, digamos, una constitución democrática que le diera a los obreros el derecho de voto porque no tenía, ¿no? Inglaterra era un sistema oligárquico, pseudo-liberal, pero que no admitía derecho de voto a los pobres, ¿no? A los trabajadores. Entonces, ellos exigían la lucha por el derecho de voto y el partido que organizó ese era partido cartista, chartist, ¿no? Y Marx había leído muchos libros sobre eso, le interesó mucho esa experiencia, esta vez, Engels también había hablado de eso, entonces, era un poco el modelo para Marx, un partido de masas, ¿no? Que tenían centenas de miles, no sé, millones de miembros, ¿no? Con una a la izquierda que simpatizaba con el comunismo, ¿no? La a la izquierda de los cartillos, no todos, pero la a la izquierda simpatizaba con el comunismo. Entonces, Marx seguía eso muy de cerca y bueno, él, así, él ve el proceso de autoorganización. Ahora, al mismo tiempo, él ve la necesidad de que los comunistas se organicen, ¿no? Ahí viene el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Y ahí, dice, la liga de los comunistas era un ejemplo pequeño, pero un ejemplo de organización política de los comunistas. y él veía, Marx veía a los comunistas como parte de un partido proletario más amplio, ¿no? Porque los partidos proletarios luchaban por cuestiones concretas como sea los salarios o la jornada de trabajo, el derecho de voto, etcétera. Y dentro, un poco, con el modelo de los chartistas, ¿no? Una corriente de izquierda comunista organizada, ¿no? Entonces, los comunistas son la vanguardia organizada del proletariado en el seno de un partido más amplio. Era un poco esa la idea que tenía Marx, ¿no? No como un modelo universal, pero un poco en función de la experiencia en su época, ¿no? Y durante la revolución de 1848 hasta 1850, él sigue teniendo esa idea, ¿no? Que los comunistas tienen que estar presentes dentro de un movimiento político proletario más amplio, ¿no? Bueno, y eso va a seguir, ¿no? Incluso dentro de la Primera Internacional, ¿no? En que sus partidarios, los partidarios de Marx, estaban presentes, obviamente, en la Primera Internacional, pero había otras corrientes, otras tendencias, había los sindicalistas, los prudonianos, los vacuninistas, en fin, toda una serie de otras. Entonces, la Primera Internacional era un gran movimiento proletario fundado en la idea de la auto-emancipación de los trabajadores. Marx puso en el preámbulo de la Primera Internacional la emancipación de los trabajadores, la obra de los propios trabajadores, y dentro de ese gran partido de los trabajadores internacional, ¿no? Había una corriente marxista, comunista, si quiera. Más tarde, en Alemania, va a aparecer con el Partido Socialdemócrata alemán la idea de un partido marxista, ¿no? Eso era algo nuevo, ¿no? Es decir, que la auto-organización proletaria, socialista en Alemania, que empezó con Ferdinand Lassalle, ¿no? Con otro socialista, pero va a evoluir y se va a fusionar con los marxistas y los marxistas van a ganar la hegemonía, ¿no? La socialdemocracia alemana. Entonces, la socialdemocracia alemana fue el primer ejemplo de un partido ya marxista, si se quiere, ¿no? Y ese ejemplo va a ser seguido en otro país, etcétera, pero eso ya es otra historia, ¿no? Pero entonces, la posición de Marx sobre la organización va evoluindo, pero siempre tiene esa idea que necesita, el proletariado necesita un partido de masas como su expresión política, ¿no? Y ese partido de masas en un primer momento tiene solo una corriente comunista, socialista, marxista, pero en un segundo momento histórico ya los marxistas tuvieron la hegemonía, que como sabemos no duró mucho en la socialdemocracia, pero esa ya otra historia. Entonces, el modelo mismo de partido va a cambiar según las condiciones históricas. Quiero saltar a lo que se puede llamar la teoría revolucionaria de Marx-Maduro, que sé que es un tema un poco complicado porque Marx murió y no hay tanta información sobre lo que hubiera pensado sobre cómo formar, cómo llevar al proyecto de autoemancipación después de escribir Capital. Yo digo eso porque en el joven Marx, y eso se dibuja muy exitosamente en tu libro, en el joven Marx hay una especie de optimismo frente al proletariado. El proletariado tiende a la unidad, tiende a la totalidad, pero cuando llegamos al Capital hay información científica que indica que la tarea de unidad sería más difícil que quizás hubiéramos imaginado, en parte por la teoría del fetichismo. El fetichismo afecta a la clase obrera y tiende a, por el fetichismo la clase obrera piensa que los poderes de ellos mismos, los poderes de asociación existen en el Capital, proyectan esos poderes hacia el Capital. Igual en la obra del Capital hay la teoría o la explicación de cómo se produce del ejército de reserva y eso tiende a fragmentar la clase trabajadora. Entonces, mi pregunta es, digamos, es la pregunta del millón porque es, yo no duro que Marx mantuvo la idea de la auto-emancipación, pero seguramente la auto-emancipación se hace más difícil si uno reconoce todas las dinámicas del Capital que son contra-tendencias a la unidad obrera, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo crees tú que debemos actualizar la idea de la auto-emancipación con la conciencia de todas las dificultades que confrontan el proyecto de la unidad de la clase trabajadora? Sí, bueno, sí, Marx tenía conciencia de esos problemas, no solo por la teoría general del Capital, ¿no? El fetichismo y el ejército industrial, sino por, sobre todo, por su experiencia en Inglaterra, ¿no? él veía la dificultad, ¿no? de unificar la clase obrera inglesa en función de niveles salariales de hombres y mujeres y sobre todo de ingleses e irlandeses que se detestaban, ¿no? Entonces, en el momento él dice, en cuanto no se libera Irlanda del colonialismo inglés, no va a haber unidad de la clase obrera inglesa, ¿no? Interesante y muy actual que hoy no se plantea solo con la cuestión de los irlandeses, sino la cuestión de los inmigrantes en general, ¿no? Entonces, es un problema número uno, la unificación de la clase obrera entre los nativos, entre comillas, y los inmigrantes, que es el problema número uno hoy, ¿no? Ahora, Marx no era pesimista, ¿no? Aunque venía esas dificultades en Inglaterra, tenía mucha esperanza en el proletariado internacional, y lo que le dio más esperanza fue la comuna de París, ¿no? Que surgió después que él publica el primer volumen en la capital, en el que se ve por primera vez un levante del proletariado que toma el poder, ¿no? En la ciudad e implementa una política proletaria, incluso con rato socialista, etcétera. Entonces, él saca de eso una gran esperanza, ¿no? En el potencial revolucionario del proletariado, la clase trabajadora, del pueblo, porque se da cuenta que la comuna es el pueblo, todo, ¿no? No solo la clase obrera, ¿no? Que está en lucha. Bien, eso me parece un poco lo que ha pasado. Ahora, lo que pasó hoy en día es otro rollo, ¿no? Tiene que ser otra conferencia, ¿no? La cosa es mucho más complicada, ¿no? En América Latina, por ejemplo, no podemos pensar en luchas emancipatorias sin lo campesino, ¿no? Son fundamentales, ¿no? Están en la vanguardia de la lucha en muchos países y la juventud y las mujeres, ¿no? Entonces, la cosa es un poco distinta, ¿no? Tenemos que tener un medio mucho más amplio del sujeto de la lucha, ¿no? No es solo la clase obrera ni incluso el proletariado. Algunos compañeros cristianos hablan de pobretariado, el pobretariado, esa masa inmensa de los pobres que incluye los obreros, los desempleados, las pobres mujeres que viven del trabajo sexual, los pequeños traficantes, en fin, toda esa la gente que vende cosas en la calle, bueno, eso es el pobretariado, ¿no? Esa masa de los oprimidos, explotados, tenemos que pensar la unidad en esa forma amplia, ¿no? Bueno. Profesor, vamos a ir cerrando porque sabemos que usted pues tiene otras cuestiones que atender. No sé si hay alguna última cuestión que usted nos quiera referir antes de cerrar el programa de hoy. No, nada. Y ustedes ya verán cómo eso se aplica en Venezuela. Exacto, sí, bueno, precisamente esa es la vocación de Escuela de Cuadros, intentar reflexionar para transformar nuestras realidades. Bueno, profesor, muchísimas gracias de nuevo, hemos estado con el profesor Miguel Lauig, hemos estado trabajando un texto suyo, pero sobre todo lo que hemos estado trabajando es el pensamiento del joven Mars en su desarrollo de esta concepción de la autoemancipación de la clase de los oprimidos y en su digamos que cruce con la concepción de la praxis revolucionaria. Entonces les convocamos a todos los que nos están viendo a descargar el libro que se puede descargar aquí abajo les convocamos también y allí tenemos Argentina y la edición mexicana entonces la tienen en digital y también pues por supuesto está en físico y pues de nuevo como decíamos justo ahorita pues estamos desde aquí convocando a estudiar para pensar en cómo organizarnos que en estos momentos de crisis del capitalismo pues se hace bastante complejo pero efectivamente es una tarea de los revolucionarios las revolucionarias así es que nos encontraremos en el futuro esperamos quería proponerle que en el futuro trabajásemos las tesis sobre FOERBA que es un texto que no hemos trabajado en la escuela de cuadros hace mucho tiempo y que pensamos que bueno si tiene chancecito en algún momento nos gustaría abordarlo con usted nos parece tener ese llamito entonces bueno nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate gracias